que lo que mi gente vámonos con otro videito aquí del señor tragamonedas vemos que hay mil 1500 2500 pues vamos a echarle eso vamos a apostarle los 2500 pesos ya saben aquí en la quesera están aquí nos ponemos en la quesera y otros lugares donde nos dan en bolsa y no sé si sabían nunca les he comentado pero para cambiarlo pesan no cuentan el dinero sino que lo pesa me ha yo no sé cuánto pese porque lo pesan adentro pero lo pesan vamos a ver ahora así como nos va en este vídeo y tu amigo ahí va vamos bien vamos bien cuál va a ser el plan pues es que no podemos echarlo a los lados porque se irían nosotros en medio más bien es el plan es tratar de que estos tres se vayan por el medio y que este de acá se vaya pues ahora sí que como va ahí parejo entonces le voy a empezar echando del lado derecho para ver también cómo se comporta este billete de a 500 y pues ver si se va por las baladillas y la derecha o si se va nada más para el medio vamos a ver ahí qué pasará ahí va eso buena por ese de a 100 n ahí va buena a la 500 se me hace que se hizo para la izquierda entonces pues vamos a seguir sobre esa línea y ya se hizo hacia la derecha no lo que queremos es que se vaya para la izquierda y luego se montó en el de a 100 ups va a caer desde alto va a caer desde alto entonces si hay que ver hay que ver qué onda con ese de a 500 vamos a ver vamos a ver bien bien puros tiros bonitos puros tiros lindos ahí va no entró ahí va me va bien eso por el medio a ya 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 500 vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace esto ya viene la 50 ya se atoró ahí ahí va bien Ahí va Eso Me está estorbando este de a 50 en el medio Este es el que digo que a ver que hace Porque está atorado ahí Vamos a ver 1, 2, 3 Eso Buena moneda Buena moneda Y no, el de a 50 Como le perjudicó a mi billetito Ahora vamos a dejarlo ahí Mejor vámonos del otro lado Porque no me gusta nada Como está y pues Ni modo Vámonos mejor de este lado A ver si se logra mover un poquito Y si no pues ya Si le echo por allá pues No creo que haga nada bueno ¿Verdad? Aquí no hay nada seguro pero Pero bueno Ahí va Bien Eso Ahí está Ese está perfecto Ese cayó en seco Está perfecto En horizontal Vean Ahorita que le caiga moneda atrás Se va a mover Ahí está Bien Buena Ahí va Ahí está Eso Monedas Monedas Que nos caigan Buenas monedas Ahí va Buena Hay uno atorado ahí Hay una moneda atorada Va a caer tiro triple Ahí está Lo bueno que todas cayeron bien Eso Ese de a 100 Efecto cascada Con el de a 50 ¿No? Vamos a darle Vamos a darle Ahí vienen Ahí vienen Eso A su Ahí va El de a 1000 Bien parejito El de a 1000 Es el único billete Que está cayendo Pero sí Perfecto Perfectísimo Ahí va A ver A su Buenos tiros Triples De relleno Baja Bien Ah Perfecto Caen las dos monedas Perfectísimas Estas también Ah Ya se empezaron a encimar Pero es muy poco Es muy leve De hecho No creo que afecte Para nada Ups Creo que sí afectó Atrás del de a 1000 También Bien Buena por ese de a 1000 Se movió sabroso Y si miren Efectivamente El de a 500 De acá Sí se hizo más A la derecha Vamos a ver Ahí está Eso Ahí va Bien Uff Dale 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 Ahí va Ya se van acomodando Los billetes Ahí está Avanzó ya bastante Ese de a 500 Rápido avanzó Ya cayó a otro nivel Y cayó hacia la derecha No puede ser Pero bueno Tenemos el primer premio Ahí va Ahí tenemos el primer premio Que es Un billetito Bonito Billete De 200 pesos Mexicanos Recuerden Más o menos 10 euros Más o menos 10 dólares Ahí va Ahí va Este Este Definitivamente No me gustó Como cayó Pero pues bueno Tenemos así De los dos lados Y no hay nada Que hacer Vamos a dejar Este Juego al azar Es más Vamos Vamos Perdón Perdón Vamos a ver Si ahora Si recuerdo Porque siempre se me olvida Que le vamos a poner De título El azar Decidió Este juego Vamos a ver Algo que tenga que ver Con el azar Algo que tenga que ver Con el azar Ahí está No hay nada más Que echarle Amigos Vamos a echarle Recio Y Que sea lo que Dios quiera Ahí va Bien Buena Bien Y el de aquí Entonces este ya 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 está No voy a decir nada No voy a decir nada Y vamos a aceptar Lo que suceda Ah va Buena Acomódense Y empujen Uff En este si empujan Eso Ahí van a empujar Ahí van a empujar Uy no No cayeron bien Buen tiro Triple Genial Este Si llegan cayendo bien ¿Por qué? Porque las monedas No se amontonan Buena Ahí está Ahí va A ver Que hace Se quedó paradito Haciendo El pino Y Uff Se está moviendo Duende No te lo lleves Duende No te lo lleves Grítenle Duende No te lo lleves Por favor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy 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 Y No sé si ya está perdido O si se pueda salvar Vamos a echarle Al recio Para Para ver Que Si las monedas Le caen Acá Todavía Lo podemos salvar Así que voy a mover El monedero A ver Que tal Voy a echarle Al recio Para que la máquina Se active Ahí va Bien Eso Ahí van Ahí van Ya nada más Lo ando viendo Lo ando viendo Ya se metió más Hay una pequeña Posibilidad De rescatarlo Pero Pequeñísima Ya No pasa nada Ya No voy A decir Nada No voy a hacer Comentarios Hay que aceptar Lo que tenga Que pasar Ahí está Y pues bueno Ahí va El de A200 Efecto cascada Con el de A100 No pero si Ya estuvo a punto De darme El billete De A20 Casi Casi Pues mejor Ya vámonos Del otro lado Sin palabras Sin comentarios Vamos a darle Ahí va Eso Buena Ahí va el de A500 Atrás del otro De A500 Vamos a seguir Echándole Esperando Que pase Lo mejor Verdad Buena Ahí va Viene el de A100 A punto de caer El de A100 Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Yo creo que ya va a pasar Un tantito del lado derecho Para dejarle descansar Aquí Vamos a dejarle Unos tiros fuertes A ver Ahí va el de A100 A ver Que hace Eso El de A20 Buena Aquí ya tengo El premio De A20 Pesitos Muy bueno Por cierto Todo suma Ahí viene El de A50 Muy bien Muy bien La verdad Están ya empezando A caer Los premios De A50 Vamos bien Todo bien Al 100 Ahí va Vamos a sacar Ya acá Todo de una vez La verdad Mejor así le dejo Porque si no Cuando le tiro A la derecha A ver si me ayuda A sacar estos Ahí está Vámonos tantito A la derecha Vámonos tantito Se dejó caer La cascara Buena Ahí va Vamos a ver Aquí que pasa Le voy a echar recio Aprovechando Que aquí Están tapando Estos billetes Están tapando Para cuando caigan Estos a 500 Por lo menos Se queden encima Y no tengan La oportunidad De irse ahí Así que Le voy a echar Pero si recio Ahí va 1, 2 Sí porque Si no le echo recho Se me van Esos billetes Y dejan el hueco No quiero que dejen Ahí el hueco La vacante Así que Ahí va Eso miren Justo eso Que caiga arriba Y de una vez El otro De una vez El otro Ahí cayó 1, 2, 2 De a 50 Muy bien No quiero perder El ímpetu Así que Ahorita los muestro Ahí está Bien El de a 500 Ya quedó ahí Se salvó Solo porque Esos estaban ahí Solo porque Esos estaban ahí Este se salvó Tiene que pasar Lo mismo con el otro Estoy tratando De empujar Ese de a 100 Para que empuje Rápido el de a 500 Ahí va el de a 100 Eso Eso Ahí Bien 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 Buena Premio doble Baja el de a 1000 La máquina Se puso activa Baja el de a 100 Y Buena 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 Buenas Cosas que hizo Esta ratito La máquina Me encantó Me gustó La verdad Vamos a dejarla tantito Miren Los premios que nos cayeron Todo lo que sucedió Estuvo bueno Estuvo bueno Ahora sí Le eché Y La máquina De verdad Respondió Ahí está Para que se vea mejor El de a 500 Ahí está Perfecto La máquina Respondió muy bien La verdad Me gustó Bajó el de 1000 Bajó el de 500 Me dio premios Ahí está Hasta monedas Atoradas Ahí tenía Eh Valió la pena Que le echara Así como loquito La verdad Buena Vamos a apurarnos Para que este de 500 Igual caiga arriba Necesito apurarme Para eso Y ya vieron Como el de a 100 Ya va a dejar ahí La vacante Y luego necesito 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 Que ya caiga El de a 500 Para que caiga Encima de esos Ahí va Uy no Están cayendo bien Ahí va Ahí va Ahí Ahí Cayó atrás Cayó atrás Bueno Ya Último tiro Así que le echo Como loquito Y pues ahora sí Vamos A irnos Relax Ahí va El de a 1000 Se acomodó Perfecto Y todavía Nos dio Monedas Hasta el de a 200 Que está enfrente De él Se va a aventar Este de a 500 Ya es prácticamente Mío Ya lo estoy sintiendo Aquí en mi mano Ahí va Buena Bien Ahí va Y ahí está Bien Ahí va Eso Uy no Este tiro no fue para nada Para nada Bueno No importa Esto sí Lo bueno de aquí es que Puedes mejorar un tiro Inmediatamente Puedes Enmendar tu Error Ahí va Bien Ahí va Empuja Que caiga Este de a 100 Para que empuje El de a 500 Hasta acá Eso sería lo mejor Que caiga este de a 100 Atrás del de a 500 Uff Me ayudaría bastante Pero lo veo difícil Porque está la resbaladilla abajo Por ese aspecto Lo veo difícil A la izquierda Se está moviendo Muy muy poco Yo pensé que Se me iba a dar premio Porque este de a 50 Ya está a punto de caer Ahí viene ya Eso A ver Ahí Ahí Que lo empuje Buena Muy bien Ya tenemos nuestro primer billete De a 500 Si está aquí Si lo voy a poner La verdad Ahí está Ahí va Bien Vamos Excelentemente Bien Vamos a aventar Unos tiritos Bueno Últimos por la derecha Y nos vamos Para la izquierda Si o que Si o que Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se atoraron Si se atoraron Vámonos por la izquierda De una vez Para que le hacemos Ahí Para que le hacemos Ahí va Buena Eso Hasta el de a 500 De acá le tocó Y le tocó bien Porque lo hizo más A la derecha Entonces Ahí está Perfecto Eso También la máquina Se pone activa De este lado Uy Ese de a 200 Se negó A caer De una vez Está bien Que se resista Un poquito Que se resista Un poquitín Ahí está Para que se active La máquina De una vez Vamos a darle Vamos a darle Va Va otro Y el de a Mil Ya lo vi Bajar por la resbaladilla Está atoradillo Ahorita sale Ahorita sale Pero Ya lo tenemos Aquí está Aquí está Tenemos Nuestro Segundo Premio Mayor Premio Mayor Buena Estuvo Súper bien Como cayó Ese billetito De a Mil A su Ya la máquina Se atascó De billetes Me dio el de a Monedas Perdón Me dio el de A 50 Por ahí cayó Ahí se atoró Ahorita sale Ahorita sale Ahí va Buena Últimos tiros Aquí Y nos vamos Del lado Derecho Porque ahí hay premios Y sobre todo Está Ay Me fue El de a 500 Así que Vámonos A ver Que dice A ver Que hace Que ese de a 100 caiga atrás El de a 500 Y miren Va a estar Bueno Buena Otro premio Datostón Suma 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 A ver A ver Vamos a echarle Ya tranquilamente Eso Tranquilamente Vamos a ver Vamos a Ahorita los enseño Para no estorbar Ahí está Eso El de a 100 atrás Del de a 500 Aquí el de a 100 atrás Del de a 500 Está Súper Bien Súper Súper Bien Ahí está Buena Azú Ah Si de a 500 Es cuestión De tiempo Y se va a Venir Aparte Con otros Premios Ahí está Miren Que les dije Que les dije Ahí cayó Ah caramba Era el de a 50 Ahí va Ahí va Vamos a darle Ahorita es cuando Pensé que Esos de a 500 Iban a perder Pero los salvamos Bien La verdad Es buena Salvada De los de a 500 Muy buena De hecho Se activó La máquina Y nos dio Bastantes Monedas Ahí va Ahí va Bien Sigue Sigue Eso Eso Ops A ver En el lado izquierdo Lo viene a echar Los tiritos Ahí va Ahí que se queden Ah La 500 Miren Ya está Hasta acá Súper bien Les fue La verdad Les fue Súper Esos de a Donde salió Cayó Cruzadote Para acá Si lo vieron Yo nada más Lo vi caer Dije Ahora se echó A correr Vean El de a 500 Viene Hacia A mi Cabalga Galopante Ahí está Ah Cada Momento Cada tiro Se acerca más Y la máquina Dame Y dame Monedas Muy bueno Muy Bueno La verdad Amigo Ahí va Bien Dale Dale Eso Ahí está De aquí Mientón Ahí está Pues ya nada más Vamos por todos Esos billetes Que quedan Que no son nada Despreciables Al contrario Y luego aquí tenemos monedas Puras monedas Recicladas Ahí está Para que se active La máquina Buena De a 200 El que hace rato No quiso bajar Ahora sí Aquí está Dice Aquí estoy Y con más monedas Todavía Eso Así cuando caigan Los billetes Que le hablen A sus amigas Monedas Por favor Para que caigan Varias También O sea 200 Ya va a caer Ya va a caer Miren Un empujón Y cae Un empujón Eso Buena Ahí va Eso Eso Lo bueno ¿Saben por qué Me están cayendo Tal vez tantas monedas? Porque aquí No sé si se ve El de a 500 Una puntita Y uno de a 50 Que están tapando ahí Y aparte acá Del otro lado Hay otro billete Y eso no permite Que las monedas Se vayan Entonces me está Aventando Y aventando Porque Muchas veces Las monedas caen Siguiendo las resbaladillas Y se van para el medio ¿No? Entonces ahora Como los billetes Están tapando Ese agujero Pues imagínense Que es como el agua ¿No? Cuando le tapas Por donde se vayan Se llena Se llena Y así me está pasando Yo pienso que es eso Porque la verdad Hoy me aventó Muchas más monedas Que otros días Entonces Siento que sí Por lo menos Se nos está ayudando Porque sí me aventó Muchas Muchas monedas Vean Vean En vez de que se vayan Por el agujero Se vienen hacia acá Miren ¿Ya vieron? Ahí va Y me está haciendo Unas Buenas Cascadas Ahí está Eso Ahí está El de a 100 Y bajó Un billete Que estaba ahí Atoradito Vámonos Recio Vámonos Ricky Que aquí están Aquí están Y con pura Moneda Reciclada Con pura Moneda Reciclada La verdad Es que eso Me está ayudando Bastante Bastante Vean Tengo estas Y un poquito más De monedas Recicladas A su Por andar Presumiendo Ya no Vieron Cómo cayó El billete Una Disculpa Pero ya Van cayendo Más Van a caer Van a caer Más Van a caer Más Sobre todo Esto de a 200 Y allá también Hay otro De a 200 Fue buena La apuesta Y la verdad Qué bueno Que están tapando Ahí Qué bueno Que están ahí Atorados Porque La máquina Me está dando Muchas monedas Muchas monedas Ahí va Eso Últimos tiros Por aquí Y me paso Al lado derecho Va Para dejarla descansar Eso Buena Bien Monedas 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 Eso Se dejó caer La cascada Y la lluvia De monedas Wow Uf Adicto A ese sonidito Adicto Al sonido De las monedas Cayendo La verdad Adicto A ese sonido Y cuando se escucha ¡Pum! Se caen los billetes Uf Qué mejor La verdad Qué Mejor Lo bueno Es que todo esto Es con Monedas Recicladas Aquí está El premio Que cayó Uf Muy bien Muy bien Yo creo que lo que me iba a ganar De esos billetes De ahí Que se atoraron Es lo que me están cayendo De las monedas Eso Ahí va Pequeña cascadita Acomódate bien Ya los dos de Asin Ya están Ya 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 están En la orilla Ya están En la Orilla Ahí va Bueno Vamos a ver Por este De a 200 Vámonos Por este De a 200 El de Adonas Ahí va Ya nada más Se me acaban Las monedas Y ahí las dejamos Ahora tengo Como un puñito Y medio Dos Vamos a echárselas Bien Buena Híjole No está encimando Vámonos del otro lado En lo que acá se Se desee Ahí está Así Eso El lado izquierdo Bueno ya está Desatorando Y del lado derecho Buena cascada Se dejó caer Empújale Recio Y para mí Que va a ser Premio doble Porque esos De a 200 Se están dejando Venir juntos Eso Que bonito Suena Cuando caen Las monedas Ahí va Se viene La cascada Uy Leve Leve La nieve Ahí cayó El primero De a 100 Vamos por el otro Y el de a 200 No sé Qué onda Uy Empujó el de a 200 Leve Leve La nieve Ahí va Ahí está Bien Sigue Eso Dale 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 Casi Premio doble Casi Premio doble Ay Qué no era De a 100 A ver Está ahí Atorado Tenemos dos Billetes Ahí atorados Dos billetes Ay Cayeron Ahí está Así era La que estaba ahí Que no me acordaba Y estos Miren Ahora sí Amigos Cayeron Bien Y bonito Ahora sí Nos está yendo Re bien Qué bueno Que se atoraron Ahí en medio La verdad Porque me dio Una cantidad Impresionante De monedas Háchaselas Todas Ya vámonos Recio Vámonos Ricky Ahí está Ahí va Vamos a Acomodarnos Las monedas Y Aquí están Escuchen Hasta Nos cayeron Cuatro De regalo Vámonos A llevarnos Eso Ahí va Ahí va Buena Eso Cascadas Ay 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 Ya se Empiezan Ahí por El medio Pero Pero Toda Está Tapado Órale De Doscientos Anímate A Caer Anímate A Caer Buena A A ver Se Viene La Cascada Con Esa Cascada Ahí Está Y bueno Aquí está Último Billete Y como Me dio Tantas Monedas Y ahorita Me volvió A dar Un puño De Monedas Incluso Acaba De Caer Otra Voy A Hacer Eso Que Luego Me Piden En Los Comentarios Que Por Que Dejo Ahí Monedas Que Le Siga Echando Vamos A ver Miren Vamos A echarle Estas Nada Más Para Ver Si Es Cierto Que Siguen Cayendo O No Ahorita Que Le Eche Todas Les voy A enseñar Cuantas Cayeron Abajo Ahí Va Ahí Está Buena Es Digo Que Como Ahí Tapó Ahora Si Están Cayendo Ay 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 Me Voy A A ver Si se Escucha Como Caen A ver Si Se Escucha No Ahorita No Ahorita Que Vea Que Vayan A Caer No Me Cayó Un Puñito Igual Un Puñito Igual Vamos A Seguir Echándoselas Ahora Del lado Derecho Va Va Ahí Va Bien Del lado Izquierdo Siguen Cayendo Eso Si Si Escucharon Todas Las Monedas Que Cayeron Yo Creo Que Esta Vez Si Fue Buena Opción Porque Está Como Está Tapado Ninguna Moneda Se Va Por Ahí Creo Que Ahora Si Le Dimos Al Dueño Gacho La Verdad Porque Ni Monedas Y Esos Billetes Pues Creo Que Fue Lo Que Saqué En Monedas Pero Pues Ni Mueva Amigo Así Es Esto A Ahora Si Nos dio Un Puñito Más Grande Nos dio Un Puñito Más Grande Ahora Vamos Vamos A este Puño Miren Vamos A guardar La Mitad Y Le Echamos La Mitad Ya La Mitad Va Hacer Para Otro Video O Para Ahorrar Y Vamos A Echarle Estas Nada Más Porque Si No No Va A Te Que Se Las Eche Y Se Las Eche Verdad Yo Creo Que Ya Nada Más Estas Y Terminamos El Video Era Solo Para Para Los Que Me Me Pedían Si No Dejamos Tantas Monedas Que Le Echáramos Más Para Que Nos Dieran Monedas Ahí Está La Mitad Por Aquí Y La Mitad Por El Otro Lado Te Escucha Sabroso Ahí Está La Mitad Por El Otro Lado Pues Debo Decirles Que Para Para Mí Es Divertido La Verdad Que Para Mí Es Muy Divertido Pero No Creo Que Siguen Cayendo Es Impresionante Porque Está Tapado La Verdad Está Tapado Ahí Y Es Impresionante Vamos A Hacer La Misma Técnica Miren Ahí Va Otra Vez Ahora Salió Esto Vamos A guardar La Mitad Y Le Echamos La Mitad Como Ven Mal Tío Ahí Va Pues Es Que La Verdad Para Mí Es Muy Entretenido Pero No Creen Que Siempre Es Así Este Juego Tiene La Peculiaridad De Como Está Tapado Ahí Y No Se Van Me Sigue Echando Monedas Que Divertido La Verdad De Modo Pues Así Es El Juego Hay que Aprovechar Ahora Que Ahí Está Ya Le Echamos La Mitad Y Ahora Si Ya Nos Dio Poquitas Vamos A Reinvertirlas Son Como Seis De Lado Izquierdo Hay Un Buen Monche Vamos A Ver Últimas Seis Monedas Porque Agarré De Acá Ahí Está Y Ya Se Acabó Nos Vamos A Quedar Con Un Puño De Monedas Pues Yo Creo Que Fue Casi Como Al principio Si Nos Dio Unas Como Con Las Que Empezamos Esas Son Las Con Las Que Me Voy A Llevar Amigos Y Pues Ahí Está Este Fue El Video Amigos Vamos A Hacer El Conteo Acuérdense Que Le echamos Dos Dos Quinientos El Principio Ya No Cambiamos Más Vamos A Ver Estos Aquí Está El De A 100 Ahí Se Cae Aquí Está El Ahora A Te Voy A Poner Y Hacemos El Conteo Como Nos Ayudó Que Esos Billetes Estuvieran Ahí Se Fueran Ahí En Medio La Verdad Es Que Como Nos Ayudó Ahora En vez De Ser Un Mal Nos Hizo Un Bien La Verdad No Le Dimos Pero Si Bien Le Dimos Muy Bien La Verdad Ahora Si Estuvo Gacho Muchacho Eso Los de A 20 Están Aquí Ya Saben Que Ahorita Me Los Gasto Ahí Está Mil Dos Mil Dos Cuatro Seis Ocho Diez Tres Mil Un Dos Tres Cuatro Cinco Tres Mil Quinientos Tres Mil Seiscientos A Su Cien Dos Cientos Tres Tres Mil Seiscientos Y Estos Ahorita Me Los Gasto En Mi Pasaje Se Desacomodo Pero Aquí Está Más De Tres Mil Seiscientos Y Nos acaba de regalar más monedas Nos fue bien Pero Porque Ahí Se atoraron Los billetes Muy bien Amigos Ahí Está Ahora Si Le dimos Y todavía Nos dio Otras Monedas Tenemos Acá Puño De Monedas Vean Nada Más Que Bonito Es Lo Bonito Pues Ahí Está Amigos Le dimos Gracias A Saludos Y Bye